Hola, hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú mi romántico empedernido? ¿Cómo estás? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien y mira, te estoy sacando aquí por ejemplo una cartita, un mensaje que viene de la parte de tus guías o tu ser interno y te dicen, bien, todo es justo y necesario, la verdad saldrá tarde que temprano y la balanza se inclina en favor de la verdad, hay una verdad que quizás tengas que estar esperando tú, algo que te enteras, te enteras de algo que pasó, que sucedió, que se yo qué, pero déjame decirte que definitivamente las cosas están allí porque tienen que estar y la verdad estará saliendo a relucir a como dé lugar, sí que te lo digo, saquemos más cartas, más ángeles, perdonen el ruido que hay afuera, un poquito el ruido, pero es que están limpiando las calles como siempre, aquí limpian mucho las calles, déjame decirles, o sea que los impuestos están aquí como decida la orden del día, bien pagados, así que perdonen, estoy cerca de la ventana, por favor, quiero que me perdonen, voy a ver si puedo cerrar un poco la ventana porque empieza ese ruido a fastidiar, ya vengo, sí están limpiando, están limpiando los jardines que están cerca del lago, lo está limpiando la alcaldía, chévere, bueno pues mira, aquí hay algo que te están diciendo que es mejor que sueltes, aquí hay dos o tres cartas que te están hablando de que lo mejor que puedes hacer mi querido Tauro es esperar una señal, soltar, dejar correr y que no es realmente el momento para tomar decisiones, todo es justo, todo va a venir, algo que en verdad espera, una verdad que va a venir, algo de la cual te tienes que enterar y que para ese momento cuando te enteres puedas estar en la capacidad de tomar una decisión, que por ahora no, que simplemente esperes una señal, tómalo como realmente te resuene, que déjalo correr, déjalo colar, entrégale todo esto a tu ser interno, que se encargue y ya verás el momento en que tenga que venir esa verdad para ti y que ahora, por ejemplo, ahora no es el momento, vamos a ver entonces que otra cosa te quieren decir por aquí, vamos a ver qué hay, qué más, qué más te quieren hablar tus ángeles, vamos a ver qué cartita puedes estar sacándonos aquí, recuerda que todo es justo y necesario en el momento en que tenga que venir y la verdad saldrá temprano a relucir, esa balanza se va a inclinar en favor de la verdad, la verdad y solamente la verdad, te estás preguntando por algo, quieres saber una verdad, nadie te la puede dar, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que ha pasado, pero puedes tener la seguridad que vendrá para ti una señal y te van a dar la verdad, te la van a decir, te la vas a comprobar. Aurora, vamos a ver este ángel llamado Aurora y te dice lo siguiente, ahora mismo vuelas muy alto y eso puede causar en otras personas algunas que se puedan sentir amenazadas, pero no desciendas, todo lo contrario, porque tu ejemplo pronto lo seguirán otras personas, claro que sí, así que vamos a ver qué otra cosa te pueden estar diciendo acá, ya como para ir empezando con las cartas de, para el amor y el desamor, porque tú sabes que eso es de lo que siempre llegamos, eso es lo que nosotros siempre hacemos aquí en estos videos, las cartas para el amor y para el desamor, vamos pues mira, se me acaba de salir esta carta, ay ay ay, mira, hay alguien que está pasando un duelo, mi querido Tauro, hay alguien que está sumamente triste, pero también déjame decirte, recibes una llamada, una llamada que quizás hay alguien que está muy poco balanceado ahorita, hay alguien que, y sí que se descubre de verdad, definitivamente una verdad por justicia divina, pero alguien por esa causa está bastante, bastante triste, y sí que digo, es necesario tomar una decisión, una decisión que viene para ti definitivamente, hay que tomarla, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, necesitas tomar definitivamente, en base a eso que te enteras, necesitas tomar definitivamente una gran decisión, así que vamos a seguir sacando más cartas, quiero ver más, tres cartas más, necesito sacar aquí para ti mi querido Tauro, tres cartas más, vamos a ver, aquí, una, vamos a ver, dos y tres, aquí se soltó una, y esa carta que está saliendo acá, que ahora se enredó aquí entre estas que están aquí, me están hablando de una espera, es necesario tomar, tener paciencia, las cosas van a llegar cuando tengan que llegar, vuelve y te dicen, mi querido y adorado Tauro, que no te desesperes, que las cosas van a venir, cuando tengan que venir, te vas a enterar de algo que te tienes que enterar, sí, aquí está, aquí está la carta, pero en su justo momento, tienes que saberlo, sí señor, va a ser algo que necesitas definitivamente saber, y en base a lo que te enteras, vas a tomar tus grandes decisiones, pero es necesario que esperes, sí que te lo digo, hay cambios de ciclo definitivamente para ti, para algunos de ustedes, no será para todos, cambios de ciclo, viene un momento un poco, digamos, duro, de carácter, un poco difícil, pero también estoy viendo a alguien que está entrando de nuevo a tu vida, alguien que tú conoces, que va a, mejor dicho, que no conoces, pero que va a entrar a tu vida, en el, tómalo como resuene, tómalo como te parezca, no necesariamente tiene que ser en cuestiones del amor, no lo estoy viendo, estoy viendo más que todo que es alguien que conoces, y que ese alguien va a ayudarte a mucho, algo que tú necesitas investigar, saber, algo que tú necesitas de una buena vez plantearte, algo que tú necesitas de una buena vez concretar, porque hay algo que está, como decir, que no está concluido, que no está concluido, veo aquí que para muchos de ustedes hay algo que todavía no está concluido, y que tú necesitas terminar de resolver para poder dar tu veredicto, o para poder tú tomar tus decisiones, no sé si me hice entender, pero no sé de qué me puedan estar hablando, no sé cuál será el rollo acá de todo eso, lo cierto es que a quien le pueda resonar. Vamos a ver entonces ahora aquí, para ti mi querido y adorado Tauro, vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones de esa persona de tu interés, y vamos a ver qué piensa ser, qué siente, qué piensa y qué va a hacer en una proyección a futuro. Si tú eres ascendente Tauro y estás viendo este video, entonces eres bienvenido también. Si tu personita de especial es Tauro, también puedes estar aquí, puedes ver qué es lo que pasa, y si Tauro conoces a tu ascendente, entonces trata también de irte a donde tu ascendente, a ver qué otras cosas te pueden hablar. Ok, vamos a terminar de mezclar acá, aquí, y ahora sí, corto, y vamos a ver cómo está ese corte al final de las cartas, qué te tienen que decir. Ya esto es una lectura para ti y esa persona especial, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Si te lo digo, a lo mejor no lo vas a querer creer, pero esta persona está dispuesta a venir a bajar un poquito, a bajarse de ese altar. En pocas palabras, aquí hay alguien que está dispuesto a rogar, está dispuesto a entablar o a sacar bandera blanca, alguien que está dispuesto a sentarse a hablar para concretar algo, ¿sabes? Aquí hay alguien que probablemente para el futuro, bien sea corto, mediano, largo, hay alguien que va a venir a concretar algo, a dar explicaciones, a abrir las, a poner las cartas sobre la mesa, a explicar muchísimas cosas, a bajarse de su altar, porque necesita quizás bajarse de su altar, porque si no, a lo mejor no habrá ningún resultado, ¿ok? Ese es el corte final. Y vamos a ver entonces, ¿qué piensa esa persona respecto a ti? Y aquí está, mira esto, ¿qué te puedo decir? Es una conversación, esta persona lo que quiere venir es a entablar contigo una cita, para hablar de algo, esto está más que claro, esto está más que claro, mi querido Tauro, aquí hay alguien que tiene algo todavía que explicar, alguien que a lo mejor todavía necesita que le den explicaciones, alguien que necesita, digamos, como para, para, para saldar cuentas, o para cerrar quizás hasta un ciclo, hay alguien que necesita hablar contigo, es verdaderamente importante para esa persona y está dispuesta, oye bien, esta persona está dispuesta a bajar sus rayitas, pues, como decir, a rebajar un poquito, a venir, a pedirte, por favor, a rogarte un poquito, por favor, que le des un minutito para hablar contigo, para algo que tiene que decirte, sí que te lo digo, algo que tiene que explicarte, algo que necesariamente lo tiene aquí y no lo ha podido soltar, algo que le está dando muchas vueltas a la cabeza y que no le deja tranquilo, tranquilo y necesita pues desahogarse, y quizás con esto, con esta conversación que tenga esta persona contigo, que te va a pedir, que te va a buscar, que te va a llamar, para pedirte una conversación, no necesariamente quizás sea como para volver otra vez, puede ser, pero en este momento lo que esta persona siente es el deseo o la carta que tiene ahorita, lo que siente en este momento es el gran deseo de venir a hablar contigo o de llamarte para darte una explicación, para pedirte una explicación, para solventar algo, para dejar en claro algo, no sé, pero es algo que lo tiene aquí, le tiene en la garganta que no lo pudo sacar, y necesita hacerlo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a seguir sacando más cartas, entonces ahora sí, mira, esta persona de verdad, no ha podido dormir bien, una persona que de verdad se siente muy, muy en la, le cuesta mucho conciliar el sueño, una persona que está bastante inquieta, algo, algo de suma importancia le está pasando a esta persona, y de verdad muy fuerte, cuando necesita realmente conversarte algo y hablarte de algo, y los recuerdos aquí, dando vuelta en su mente, sí que te lo digo, dando vuelta, ya lo vi, esta persona quizás a lo mejor quiere aclarar un malentendido por una tercera persona, ¿sabes? Esta persona necesita aclarar contigo algo con respecto a una tercera persona, aquí está, por eso es que está así como está, ya lo estoy comprendiendo más, que necesita hablarte, necesita explicarte cosas, quizás a lo mejor tuviste algo que no era, quizás a lo mejor te dijeron algo en la que esta persona estaba implicada, le estaban acusando de algo, y esta persona viene a querer explicarte cómo son las cosas en realidad, así que es por una tercera persona, sí que te lo digo, es una persona que en verdad le está costando y bastante, mira, mira cómo están sus copas, está en duelo total esta persona, cada vez se siente más y más adolorida con todo esto, y mira, guau, es que increíble la cantidad de copas que le han salido ya aquí, solamente en esta, en esta tirada de seis cartas, las seis últimas, las cuatro, cuatro de ellas son copas, una persona que tiene mucho sentimiento, que está ahorita de verdad pasando por algo bastante fuerte contigo, y que no sé cómo realmente tú has reaccionado a esto, si es que esta persona ya te ha llamado, no te ha llamado, yo estoy casi segura, muy segura, que muy pronto esta persona va a tener que buscarte, porque aquí está la carta de las, de la velocidad, de la rapidez, de noticias rápidas, de noticias que vienen fulminantes, sin que realmente te des cuenta de las, de la velocidad con que vienen estas energías, y mira, sí, es cierto, es una persona que bien mal se ha portado, una persona que en verdad, sí que de verdad se ha portado bastante mal, una persona que en verdad reconoce todo lo que sucedió, todo lo que pasó, pero necesita conversar contigo, y hablarte quizás sobre eso que pasó, quiere hablarte bien sobre eso que pasó, no es así que va a llegar aquí, como que si no ha pasado nada, porque tú le vas a tener que pedir explicaciones, aquí yo veo una, dos, tres, cuatro, cinco cartas de copas ya, y el veredicto final es este, el veredicto final es que esta persona termina por acoplarse, esto termina por aclararse, esto termina por materializarse, esto termina por dar un respiro, esto termina por, porque ya, quizás ahorita no era el buen momento, quizás ahorita era necesaria esta lejanía, como para que esa persona también entendiera, y se diera cuenta, y tuviera el valor para hablar lo que tiene que hablar, y como te dice la primera carta, todo es justo y necesario, la verdad saldrá tarde o temprano, y la balanza se va a inclinar en favor de la verdad, así que no tienes por qué preocuparte, pero si veo que el veredicto final, quizás lo que el tarot quiere darte como recomendación final, es que aquí todo se va a aclarar de verdad, aquí todo se va a alinear, aquí todo se va a equilibrar otra vez, aquí ya vamos a saber a quién le damos amor, y a quién no, aquí ya vamos a saber cómo son las cosas, mira, de todas maneras, aquí salen bastantes cartas también de materialización, yo podría estar hablando perfectamente, que pudo haber salido acá, porque la primera carta que pudimos mostrar, es la carta del siete de bastos, puede ser que aquí esté implicado, algo así como un leo, un sagitario, o un aries, pero también puede ser un capricornio, un virgo, o un tauro, así que vamos pues mi querido tauro, un tauro como tú, vamos a ver qué otras carticas me quieren estar saliendo por acá, todo se aclara, todo se especifica, todo queda bien aclarado, así que ya serás tú, y esa persona haciendo todo lo posible, por aclarar las situaciones, y mira, oye, mira esto, mira estas dos cartas que se salieron, me encanta, mira esto, dice, dale la oportunidad de que se explique, una, y la otra dice, te ama, y no lo dudes, mira, si esta persona no te quisiera, quizás, porque todos cometemos errores, cierto, si esta persona quizás no te quisiera, como lo está demostrando, porque está buscando, todas las maneras habidas, y por haber, para hacerte entender, o para darte una explicación, tú sin una explicación, te quedarías como decir, como, como si nada, tú sin una explicación, estarías pensando lo que quieras pensar, es cierto, pero quizás, esta persona al darte una explicación, una explicación valedera, una explicación de por qué todo, así sea que se, que se declare culpable, pero va a darte una explicación a todo, va a darte una, una disculpa, eso ya es bastante importante, quiere decir que le importas, cierto, le importas, mi querido y adorado Tauro, así que ya solamente eres tú, y solamente tú, quien tiene la última palabra en todo esto, tú sabrás si le vas a aceptar de nuevo o no, tú verás si realmente le perdonas esta, o le vas a creer lo que te va a decir, así que ahí te dejo yo con esa lectura, ya ese paquetico, te lo suelto a ti, y tú verás cuál es la decisión que vas a tomar, no permitas que nadie tome decisiones por ti, toma tú tus propias decisiones, así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Tauro, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, nos estamos viendo pues, bye bye. y Y...